Música La única fe, seguir siempre de pie Empieza desde cero, pon en blanco el papel Date un respiro antes de enloquecer Dale a tus manos sueños que pinte en la pared Dame un motivo solo para volver Donde rocen las olas, donde no pasa nada Moldeo el agua tan clara Donde el tiempo se para, donde lleno de calma Dejo el aire, nos lleve a otra playa Donde rompe las olas, donde no pasa nada Donde el tiempo se para, empecemos de cero con otra vida No, no digas nada, que sea lo escrito como un solo grito No, no, no digas más Que la única fe, sea, seguir siempre de pie Creación en nada No digas más Que lo que dice tu mirada Si quieres abrir, de par en par Salir de aquí, cruzar el mar Ser felices y fingir, no hables de más Ten un motivo dentro de ti Y cuestionar por qué no más Porque al andar hoy crees morir Si quieres volar Ten un motivo dentro de ti Y cuestionar por qué no más Y cuestionar por qué no más Porque al andar hoy crees morir Si quieres volar Si quieres volar Si quieres abrir, de par en par Salir de aquí, cruzar el mar Ten un motivo dentro de ti Y cuestionar por qué no más Porque al andar hoy crees morir Si quieres volar Si quieres volar Si quieres volar